Ledger desaparece, Tresor cierra. O podría ser de otra manera. Ledger y Tresor ahora lo que piden es que hagas un KYC para tener todos tus datos porque la nueva normativa europea les obliga y obliga a todo poseedor de un Tresor que se utilice dentro de las IPs de la Unión Europea a loguearse. Bueno, es una opción, de momento no es así, pero el nuevo servicio, que ya habéis visto, de custodia de claves que tiene Ledger, bueno, está provocando cierta huida. Pero hay que decir que el dispositivo que tenemos es una auténtica maravilla. Y no solamente funciona con ese software. Hay más software en el que lo podemos utilizar, importar completamente todos nuestros movimientos, todo, absolutamente todo, trabajar desde ahí, trabajar offline, ni siquiera tener que tenerlo instalado en el ordenador, poder llevarlo en un pendrive, todo. O sea que, ojo, interesante opción. Os voy a presentar yo el que yo, a mi humilde opinión, creo que es el wallet más profesional que existe de Bitcoin. No solamente puedes importar cualquier tipo de cartera, sino que puedes seguir utilizando tu Ledger, tu llave, ¿vale? Como tal, a la hora de autorizar y desautorizar transacciones, puedes meterle tus claves, puedes... Absolutamente todo. Puedes utilizarlo como Ledger, da igual. Puede ser del Tresor, también da igual. Es compatible con infinidad de billeteras. Con las Electrum que estuvimos viendo, también es compatible. O sea, es tremendo la cantidad de carteras diferentes que puedes importar. Todos los datos que puedes exportar para hacerlos compatibles con esas carteras, también. Que esto es un detalle súper importante. Y a la par, hacer que tu Ledger trabaje en una u otro tipo de red dentro del app de propio Bitcoin. Ya sabéis que, bueno, tenemos las carteras tipo Legacy, que son las originales de Bitcoin. Luego hay unas Nested Legacy con... Hay un poco, una mezcla rara que se hicieron, que por ejemplo son las mías de Ledger. Porque mis carteras nacieron en un momento en el que se cambiaba dentro de la red. Entonces, bueno, como hay varios tipos de carteras, también puedes utilizarlas y hacer que tu Ledger genere un montón de direcciones. Esto es bueno, a ver, hay que tener un control. Pero dentro de cada uno de los tipos de carteras puedes tener incluso hasta 20 direcciones. ¿Vale? Sin afectar a la seguridad. ¿Vale? Esto es importante. Sin afectar a la seguridad. A partir de ahí, no es que vayas a afectar a la seguridad, pero cuantas menos carteras tenga que leer, mejor. O sea, tampoco hace falta volverse loco. ¿Podemos importar nuestros movimientos de Ledger tal cual los tenemos en Ledger Lite? Sí. ¿Podemos importar nuestras 24 palabras y crear otra vez nuestro Ledger ahí? Sí. ¿Podemos utilizar nuestro Ledger como llave e importar directamente todo sin necesidad de las 24 palabras y solamente con el Ledger? Sí. ¿Podemos exportar nuestras palabras de Ledger Lite o crear otras nuevas para generar otra cartera en otro sitio? Sí. Todo esto lo vamos a ver en varios episodios. De momento hoy vamos a ver lo que es el Sparrow Bitcoin Wallet, que creo que es ya bastante. Vamos a ver cómo importar y qué diferencias hay de hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Por ejemplo, nuestro Ledger y cómo crear inclusive carteras nuevas, completamente nuevas y que nuestro Ledger haga de llave privada, porque es lo que es, es una llave privada, una clave privada por hardware para autorizar, desautorizar esas transacciones que podamos hacer. Algo muy sencillo, algo muy rápido, pero con una potencia tremenda y con una capacidad, oye, infinita. La verdad es que es genial. Y sobre todo, si quieres experimentar, quieres conocer realmente cómo funciona esto, bueno, tienes un Ledger virgen. Aunque tengas algo, no pasa absolutamente nada. Ahora, abres, importas, creas nuevas cosas y ves cómo funciona un software que es genial, es muy sencillo, es muy visual, no tiene tantas trampas como tiene ahora mismo el Ledger Live, ¿vale? A la hora de, ahora toco a ti, ahora voy a hacer aquí un poquito de swaps, ahora voy a hacer zapatero tus zapatos. Y si hemos creado o hemos comprado una cartera Ledger, en realidad lo que hemos comprado en Ledger son unas claves privadas para tener una cartera hardware que sea segura. Oye, ¿por qué coño hacemos mezclando Ledger Live con todas estas cosas? Yo creo que no tiene sentido. Entonces, creo que es bastante más limpio utilizar Sparrow, Bitcoin Wallet, de tal forma que todo va a ser mucho más limpio, mucho más privado. Pero, inclusive, inclusive, tiene la opción de, mediante Whirlpool, que ya veremos lo que es, cuando envías una transacción, mezclarla con un montón de transacciones de otros usuarios, de tal forma que se queda privada. Que en un momento dado tienen, mediante esa ingeniería inversa, por poder volver, es difícil, ¿vale? Pero, con los medios que hay a día de hoy, tal y como están las cosas, no se molestan en esas transacciones a ver si las van a desmembrar o no desmembrar. Así que, es una muy buena forma también de hacerlo más privadas tus transacciones, si cabe, que ya lo son. Así que, venga, comenzamos. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Bueno, yo me voy a quitar de aquí en medio, así no os molesto, y hacemos un vídeo un poquito más sin mi cara. No, sobre todo porque hay alguna pantalla en un momento dado que pueda entompecerse. Bueno, Sparrow Bitcoin Wallet. Que, bueno, podemos ir a la página Sparrowwallet.com. Lleva un desarrollo desde hace muchísimos años, no es un wallet que haya salido ahora nuevo, ni mucho menos. Tiene compatibilidad con todos los sistemas operativos que hay, que existen. También, desde la Home, podemos ver un poquito lo que es, cómo funciona, qué características tiene, todo lo que soporta y no soporta. Bueno, si vamos a las features, vamos a hacerle la traducción. Mirad, aquí de inglés español, venga, ahí, venga. Ahora, importante, no está basado en navegador. La mayoría de las billeteras basadas en navegador, ya sabéis lo que son menos seguras, que no suelen tener agujeros, por eso los navegadores se actualizan. Y, bueno, pues es una billetera dedicada, basada en estándares, BIP39 y tal, por lo cual podemos importar siempre las 12 palabras, las 24 palabras, las tropecientas palabras que hayamos puesto, o las 12. Todo tipo de billeteras son bienvenidas, ¿veis? Lo que decíamos, las heredadas, las seaweed, las nested seaweed, que son las que yo, por ejemplo, tengo. Todo tipo de palabras y semillas mnemotécnicas compatibles con BIP39, BIP44, BIP32 también son compatibles. Así que, bueno, tenemos la de Dios aquí para hacer lo que queramos. Tienes un historial detallado, me gusta bastante más este historial que el que aparece, por ejemplo, en Ledger. Puedes controlar y entender muy bien los envíos, puedes exportar e importar una transacción que hayas hecho con otro wallet y autorizarla desde aquí, por ejemplo. Lo que hablamos en su día de las wallets online. Puedes crear monederos que sean solo de lectura, de tal forma que aquí lo lees, creas la transacción y luego offline autorizas la transacción, como hicimos en otros vídeos. Pueden ser multifirmas, no pesan una castaña, como he dicho, es una carpetita de nada que puedes tener en tu pendrive. Bueno, al final, las wallets sí que se guardan dentro del PCO del Mac, es decir, en el directorio, como se llamaba, era el directorio del app, appdata, en Windows, por ejemplo, appdata también es en Mac, dentro de la carpeta de usuarios, etcétera, etcétera, donde suelen guardar esas cosas. Ahí están los datos de cada wallet. Podéis copiarlas, pegarlas donde queráis para luego abrirlas sin ningún problema. Incluso es guardar copia de seguridad. O sea que es genial en ese aspecto. Y lo que decía también, además, bueno, el propio explorador blockchain. Tiene, bueno, la transacción al final, el historial de, te dice, bueno, el historial completo al final, es del precio, lo suele coger de Coinbase, para que tenga una media, una media decente. Sobre el precio de Bitcoin que te está mostrando en un momento dado. Otra cosa importante, la mezcla con Whirlpool. El Coinjoin es una técnica simple, pero es súper efectivo. ¿Por qué? Porque lo que hace es una especie de mezcla, combina un montón de transacciones, cuando se habla en Sparrow, de tal forma que espera a que varios clientes tengan esa transacción que realizarla, para hacer el envío. Cuando tú le dices que la quieres mezclar con Whirlpool, automáticamente, pues hace la espera, si tiene que esperar, que normalmente tiene que esperar más bien poquito, es una billetera muy, muy utilizada, hace tu mezcla, y cuando sale la mezcla, pues tienes esa privacidad a la hora de enviar transacciones. En fin, o sea, es una oda a la privacidad. Lo dicho también, ¿veis? Fulcrum, Electrum, tienes un montón de wallets compatibles, integradas en Tor, por supuesto, para tener esa seguridad añadida. ¿Qué más? Pues tenéis aquí toda la documentación. A la hora de descargar, como podemos ver, es compatible con Mac, tanto Intel como los chips 9M2, Windows con instalador o independiente, yo utilizo la independiente, todas las versiones de Linux, que os podéis imaginar, bueno, seguramente será, los que sois de Linux estaréis muy contentos en ese aspecto. Esto es como cliente, ¿vale? Ahora bien, servidor, también tenéis un formato servidor gorrión. Es compatible, totalmente compatible. Si tú tienes un nodo de Bitcoin en el ordenador que lo utilices, de tal forma que tú en vez de conectarte a una blockchain pública o a una web pública a la hora de coger los datos de blockchain, tú puedes hacerlo mediante tu propio nodo. Si tienes un nodo instalado, esto lo puedes hacer también con Ledger, es algo que la gente no sabe, pero bueno, también además puedes hacerlo si tienes un nodo de Electrum, pues también te puedes conectar al nodo de Electrum para coger los datos y actualizar los datos de blockchain para enviar y recibir las transacciones. O sea, ¿más completo? Difícil, muy difícil. No sé si existe alguno más completo. Si alguno tenéis conocimiento de algún wallet más completo, bueno, pues estaría bastante bien conocerlo porque la verdad es que yo poco más o poco mejor conozco. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuando tú te descargas el wallet y listaras, con lo que te encuentras es con esto. Es decir, una ventana en blanco en la cual no tienes absolutamente nada. Tienes solamente un pequeño menú y poco más. Bien, en el menú archivo puedes crear una wallet, una wallet nueva. Voy a ver si puedo hacer que veáis los menús contextuales. Bien, ahora sí, yo creo que sí vamos a ver los menús contextuales. Aquí está. Ahí tenemos crear un nuevo wallet, abrir una wallet que ya tengamos creadas, abrir una transacción, como ya vimos en su día en Electrum, una transacción mediante archivo, desde una ID, desde un texto, desde un QR, o sea que de todo podemos hacer, guardar una transacción que estemos en un momento dado gestionando, importar o exportar una wallet, las preferencias que tengamos, en las cuales podemos marcar, vamos a ponerlo por aquí encima, bueno, pues las tasas que queramos marcar, de dónde queramos sacarla. En principio podemos hacerlo desde un servidor propio, o desde mempool, o marcando un mínimo, de ese dato así por bloque. El explorador de bloques, de dónde lo queremos utilizar, o el de mempool, blogstream.info, ninguno, o customizado, que sería el nuestro propio, por ejemplo, si tenemos ese core de Bitcoin, instalado en nuestro ordenador, la moneda en la que queramos ver la pasta, en la conversión, y bueno, pues de dónde queramos coger el precio de CoinGecko, o de Coinbase, o si no queremos coger el precio, porque no nos haga falta, nos lo linkamos, y punto. Bueno, cargar los wallet recientes, una serie de cosas que son sencillas. En cuanto al servidor, si le pulsamos, normalmente nos vamos a conectar a un servidor público, ahora mismo yo estoy conectado a un servidor público, vemos que estamos aquí, con el botoncito en amarillo, si lo clico me desconectaría, ahora lo veremos. Podemos editar la conexión actual, y nos diría, servidor público, donde? Blockstream.info, podemos ir a Electrum, y punto info, a todos estos que tenemos, pues son varios, varios nodos distintos que son públicos, de los cuales podemos coger, o conectarnos para las transacciones de vuelta, o podemos utilizar un Bitcoin Core, si lo tenemos instalado en nuestro ordenador, o podemos utilizar un servidor privado de Electrum, si lo tenemos también instalado en el ordenador, o sea, podemos conectarnos a cualquiera de ellos, con Ledger podemos conectarnos también a un Bitcoin Core, que tengamos en nuestro ordenador, vale? Bueno, con esta configuración básica, que más que eso, para cualquier persona normal y corriente, como nosotros, que queramos utilizar el Ledger, tenemos, bueno, en la vista, las unidades de Bitcoin, como lo queramos ver, las unidades, el formato de unidades, si con el punto, si con la coma, el tema light, o el claro, o el oscuro, pues ya sabéis, lo típico, ¿no? A ver los cuales hay nuevas ventanas, algo muy sencillo, en cuanto a herramientas para verificar, o firmar un mensaje, enviar a varios, hacer diferentes tipos de transacciones, bueno, la ayuda, es muy completa la documentación, muy, muy completa la documentación, muy fácil de traducir, igual que hemos visto, habéis visto en la web, con dos clics, con el traductor, la verdad es que se veía, se ve todo muy bien, es muy, muy sencillo de utilizar, en este caso, lo primero que vamos a hacer, vamos a ser, por ejemplo, crear un wallet nuevo, nos pide que le pongamos un nombre, vamos a decir, yo que sé, wallet1, por ejemplo, y fijaros lo que nos crea, automáticamente, ya tenemos un menú completo, con las transacciones, enviar, recibir, las direcciones del wallet, bueno, en los 8 ya veremos lo que son, y los settings, los settings de esta wallet, qué tipo de wallet va a ser, si va a ser de una firma simple, o va a ser multifirma, si va a ser nativa Seawit, o va a ser legacy, que son las antiguas, las primeras, ¿vale? Nested Seawit, son las legacy que se convirtieron a Seawit, que son por ejemplo las que tengo yo, en mi ledger, hay gente que tiene nativas en el ledger, o que ya las tiene Taproot, ¿vale? Dependiendo de unas, lo pasa que tienen en cuenta que hay algunas, que no son retrocompatibles, y hay que tener cuidado con las que utilizamos, bueno, cada uno que utiliza las que quiera, yo para mí, siempre las Seawit, Legacy, en este Seawit o Seawit, son para mí las tres buenas, las Taproot, todavía, como hay ciertas cosas ahí, que a mí no me gustan demasiado, sobre todo, hablan de privacidad, y hablan de tal, pero a mí no me convencen, porque hay cosas que se pueden cambiar, entonces prefiero no utilizarlas. Ahora, el Keystore, el Keystore son las claves, ¿cómo puedo yo, este wallet, ahora convertirlo, en una wallet, de mi ledger, ¿vale? Pues bueno, tengo un AirGepet, un hardware wallet, que tenga el archivo, tengo, puedo importar, o crear un nuevo wallet de software, o con la clave XPath, puedo hacer un Watch Only Wallet, es la clave, esta por ejemplo, la tenemos en el ledger, ¿vale? Ya veremos cómo extraer la del ledger, en su momento, si no lo he hecho ya, en un vídeo anterior, porque estamos en esta semana del ledger, gracias a esa actualización que ha sacado, entonces bueno, y luego, lo importante, Connected Hardware Wallet, en este caso, por ejemplo, si yo le doy a un nuevo wallet, me sale en su menú, en el cual yo puedo decirle, si tengo, por ejemplo, las 24 palabras, yo si quise, si utilizarse las 24 palabras de mi ledger, ¿vale? y las pusiera, automáticamente, Create Keystone, y me cargaría mi wallet, o sea, mi ledger, todas las transacciones, con todas las direcciones de mi ledger, ¿vale? me lo cargaría, ya lo tendría, ¿sí? vale, eso por un lado, podría crear, podría hacer otro también con Electrum, de los wallets de Electrum que vimos, o, si tengo una Master Private Key, una Bit32, la típica clave privada, que tienen todas las wallets, ¿vale? pues también lo podría hacer, la típica clave privada normal y corriente, ¿vale? las que vimos en los Paper Wallets, que tenían la clave privada, pues con esa clave privada, yo aquí importo una wallet, en este caso, vamos a venirnos al Connect Hardware Wallet, vamos a decirle, Scan, le doy a Scan, me cambio mis gafas, y fijaros lo que nos va a poner, qué cosa más bonita, y más hermosa, tarda un poquito, coño, Layer Nano X, perdón, ese, nos dice, Import Keystore, ¿qué puedo hacer? o una de las cuentas, ¿vale? o importar el Keystore, yo voy a importar el Keystore, completo, aquí a, a corazón abierto, ¿vale? y ya me dice, pues bueno, una serie de claves, que vais a ver tapadas, y me dice aquí arriba, esto es importante, qué tipo, qué tipo, de, script quieres, ¿vale? dependiendo de uno o de otro, y yo voy a hacer, primero el Native Seawid, para que veáis la diferencia, bueno, bueno, sí, sí, para que veáis la diferencia, vamos a hacerlo así, voy a decir el Native Seawid, para que veáis la diferencia, en las direcciones, y qué es lo que importa, y cómo lo podemos utilizar, es decir, si yo lo utilizo en este formato, y le doy a Apply, Aplicar, me dice, añade una password, pues yo voy a añadir una password, ahora, perdonad, que son cosas de, este directo raro, ¿vale? bueno, pues que la confirme, y le digo Set Password, ¿vale? y, ¿a qué acaba de hacer? habéis visto que, aquí hemos visto un progreso, si le damos al USB, vemos que está pinchado el Ledger Nano, que además está desbloqueado, me lo está diciendo, si se bloquea, aparecería con un candado, ¿y qué tenemos aquí? primero, las transacciones, todas las transacciones, de Ledger Nano, y fijaros, tampoco hay ninguna, y nos da aquí, una dirección, y un código, y un QR, con un descriptor de salida, bueno, eh, direcciones, nos da un montón de direcciones, ¿cuántas direcciones nos da? 20, 10, y 10, 10 de recepción, 10 de cambio, esto es por seguridad, ¿vale? van alternándose, a la hora de enviar, y de recibir, eh, los 8, ya veremos lo que es, en su momento, ¿vale? ¿por qué me sale a cero, y por qué me salen, ese tipo de direcciones, que no tienen nada que ver, con las que, al menos yo, tengo en mi Ledger, si tú las tienes, Native Seawid, te van a salir correctamente, entonces es importante, que sepas, qué tipo de direcciones, tienes creadas, en tu wallet de Ledger, bueno, en mi caso, como os he dicho antes, el mío no es Native, el mío es, Nested Seawid, ¿por qué? porque cuando yo compré, mi Ledger, al principio, ¿vale? eran las Legacy, eran estas las direcciones, que había, entonces cuando, salió el Native Seawid, bueno, pues al final, se unieron las unas con las otras, hicieron ñaca ñaca, ¿vale? y pues salió esta mezcla, veis que aquí pone, P2PKH, y aquí pone, P2WPKH, pues aquí pone, P2SH, hay que decir, todas juntas y revueltas, entonces las mías son esas, entonces fijaros, que ahora voy a decir, Clear Key Stores, voy a cambiarlo, ¿vale? pues puedo hacerlo directamente, no tengo por qué, volver a importar otra vez, nada, venga, digo sí, vamos a guardar, a borrar, la información actual, ¿vale? le digo que sí, y au, volvemos otra vez, al Connected Hardware Wallet, tacatash, escaneamos otra vez, exactamente igual, que hemos hecho antes, si es que, está todavía desbloqueado, que sí, de momento está desbloqueado, en Bitcoin, con lo cual ahora, nos lo va a detectar, y le digo, Import Key Store, ¿vale? volvemos a importarlo otra vez, y ahora cuando yo le diga Apply, vais a ver lo que pasa, porque estamos en Nisted Seawid, ¿vale? Apply, bueno, venga, vamos a volver a meter, la clave, el password, igual que nos pasa, con el, con el Ledger Live, bueno, ha pensado, ha pensado, y me dice, Sparrow Wallet, New Transaction, aquí me pone un montón de satosis, millones de satosis, bueno, vamos a transacciones, yo lo voy a enseñar, pero claro, no lo vais a ver, porque va, parecer ahí un poquito, luego era, entonces, veis, aparecen, bueno, aparte aparece una gráfica, aparecen todas las fechas, las transacciones, de ida, de vuelta, de un lado y del otro, la cantidad que tienes en satosis, ¿vale? Importante, en enviado, si quiero enviar, puedo aquí enviar, enviar a quien sea, que se ha creado una transacción, recibir, si quiero recibir transacciones, puedo decirles, este que a este wallet ya esté, o con este código QR, con este descriptor, lo que sea, pero vamos, lo que voy a hacer va a ser, dar este, esta dirección, o este código QR, para recibir dinerito, mis direcciones, y cuánto dinerito tiene cada una de las direcciones, las que se han utilizado, más o menos, a donde se ha pasado toda la pasta, y ya está, y lo que tiene cada una, y punto pelota, ya está, ya puedo utilizar, mi ledger, tal cual lo tenía, en el software de Ledger Live, desde aquí, cada vez que llega una transacción, me pide, que yo la autorice, que desbloquee mi ledger, si no, y además en la aplicación de Bitcoin, ¿vale? igual que el ledger Live, cada vez que yo quiera, entrar al wallet, como habéis visto, o hacer cualquier cosita, me pide la clave, cada vez que quiero hacer lo que sea, necesito, el ledger exactamente igual, ¿vale? Entonces, es un software mejor, es un software más avanzado, es un software, que no requiere, que no requiere, de tanta distractor, como tiene el otro, de ahora, aquí vas a hacer swaps, aquí vas a comprar, aquí vas a hacer, oye, si utilizas el ledger para eso, yo creo que es mejor, que lo hagas en un exchange, avanzado, es decir, hay gente que me dice, yo quiero ahorrar, y quiero que me den un dinerito, pues cada cierto tiempo, todos los meses, o todos los años, pues con mis suscriptores, cae ahí, coño, vete en exo, y deja tu ledger privado, que es para lo que es, ahora, si te pones a jugar, con las cosas privadas, con las cosas de comer, no se juega, porque luego pasan cosas malas, y cuando pasan cosas malas, pues que pasa, que llega el ledger y se aprovecha, y ahora dice, que hay un servicio nuevo, que es muy maravilloso, que te van a cobrar, 9,99 todos los meses, por custodiar tus claves, manda huevos, entonces bueno, eso ya depende de cada uno, lo que quiera hacer, o lo que no quiera hacer, pero, por lo menos que también sepáis, que tenéis esto, que es gratis, que está desarrollado, desde hace un montón de años, que sigue desarrollándose, que sigue mejorando, que encima podemos hacer, transacciones, que podemos mezclar, cuando yo envío, le puedo decir, que me mete, todas esas transacciones, y de alguna forma, mágica que hacen, pues oye, veis que aquí, optimizar, para eficiencia, o para privacidad, tú que quieres, yo quiero privacidad, entonces si quiero privacidad, ¿qué hace? el whirlpool, automáticamente, tú no tienes ni que hacer nada, nada, cero, entonces, creo que es una muy buena opción, ahora bien, imaginaros que yo, lo que quiero es crear, de mi ledger, o de lo que sea, un wallet, solo lectura, lo podría hacer, que es lo que tiene, ahora mismo, el ledger, ¿vale? wallet solo lectura, si yo no le doy permiso, no me deja ver nada, pero, en este caso, veis que me acaba de generar, otra pestaña, puedo crear tantos wallets, como me dé la gana, entonces, yo puedo generar, un wallet solo lectura, de un wallet que tenga, yo que sé, de los que vimos, de Electrum, o de cualquier wallet, que tengáis, en el teléfono, ¿vale? exportáis la clave, el XPAP, o depende del que sea, y generéis vuestro wallet, de solo lectura, y desde aquí lo controláis, o viceversa, lo normal, y lo lógico, como ya vimos el otro día, es por ejemplo, tener un blue wallet, aquí en el móvil, donde tú veas, solo veas, solo lectura, por si te roban el móvil, guardes aquí, tus monedas, las puedas ir viendo, qué es lo que tienes, y qué es lo que no tienes, cómo va creciendo, o si tienes que recibir transacciones, y luego, aquí, en Sparrow, ¿vale? pues tú controles, de verdad, sea de donde hagas las transacciones, vuelvo a repetir, es una carpeta, que podéis guardar, en un pendrive, y que para cualquier cosita, necesitáis, vuestro ledger, dices, qué coñazo, esto tiene cable, y tiene tal, ya, pero fijaros lo que ha pasado, es el único, que no es compatible, con el nuevo servicio, este de custodia, es decir, en este, no pueden volarte la clave, de momento, eso parece, luego ya veremos a ver, si de verdad esto es así, o no es así, pero bueno, al final, como tiene poca memoria, es lo que parece, no le pueden enchufar, el, 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 el firmware que necesitan, para hacer esa acción, con lo cual, bienvenido sea, bienvenido sea, entonces bueno, muy importante, a la hora de importar, vuestro wallet, vamos a cerrar este, pues que cuando, vengáis aquí a settings, bueno, pues que sepáis, qué tipo de, de todas formas, hacer pruebas, es decir, importáis en uno, importáis en otro, importáis en otro, y si veis, y hasta, hasta que os salgan, vuestras transacciones, si no tenéis claro, cuál es, vale, jugar con él, no pasa absolutamente nada, es totalmente seguro, podéis jugar con él offline, también no pasa nada, simplemente si queréis conectar, y desconectar, os venís aquí, apagáis, y desconectáis de la red, ahora mismo está, veis que pone disconnected, estamos desconectados de la red, se acabó, aquí pasa y después gloria, ya no vemos, ya no, ni vemos ni nos ven, que quiero actualizar, un poquito, conectado, actualizo, y vuelvo a cerrar, ya está, ya está, no tengo que hacer nada más, esto puedo hacerlo yo con Ledger Live, no, no tengo un botón de conectar y desconectar, tengo que cerrar, abrir la aplicación, o tengo que desconectar mi internet, sin embargo, aquí sí puedo hacerlo, vale igual que el USB, también, puedo decir, ala, hasta luego Lucas, vale, pero, en definitiva, una opción más, si esta gentuza, resulta que quiere hacer, veis, aquí está conectando, el AdHate, 14406, el bloque, si esta gente, al final decide hacer, o, la normativa europea, les obliga, de alguna forma, a, bueno, pues, a pedirnos nuestros datos, para, lo que sea, que se los pida, no creo que sea para nada bueno, bueno, pues, que no tengamos ninguna, ningún problema, si quieres privacidad, aquí sí la tienes, nada más, luego ya, cada uno que lo vaya utilizando, como quiera, aprender nunca está de más, y tenéis una cosa más, que yo creo que es, una barbaridad, este es un, este, para mí, esta es la bestia de las, de las wallets, y os digo, lo de siempre, si alguno de vosotros, conoce una wallet de este tipo, que pueda ser bueno, y que se pueda, comunicar a la comunidad, genial, será bienvenido, y chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que la paciencia, os acompañe, chao, chao.